10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 Seguiré yo haciendo rap mientras tenga sin hospitales Aunque ya quedamos pocos, seguimos siendo reales Es muy difícil que me pegue a menos que la suerte llame No dejo que reapese como el nombre de Ale A menos que me ponga seto música payasa Mejor me quedo en la casa, viendo el café en la taza Veo lo que pasa, que el chi me llama a la masa Y yo que tengo un cerebro que he buscado por la NASA Me quedé sin idea empezando el tema Y no es porque me sienta malo que yo tenga algún problema Lo que pasa es que yo pienso como escapa del sistema Ya que una abeja no le habla de mi en la filomena Preguntan, ¿y qué pasó con los proyectos? Bueno es parte del pasado y ya tengo mis respetos Saludo para esa gente que apoya en este prospecto Que confían que mi música saldrá del gueto Yo sigo puesto demostrando que soy más rapero Que todo el que me rodea al final todo se vuelve en cuero No me importa si descaigo mal me paso de sincero Lo que tú haces por sonido yo lo hago porque quiero Con este racuadrado que tengo del noventa y pico De más nota que los flow que tú le metes a lo digo Yo que no me guardo nada y soy el malo si critico Aún la va plato no le dicen chef no sé si me explico Sigo invicto de 50 guerras que yo he hecho Pero no estoy satisfecho sigo rompiéndome el pecho Le voy a comprar la casa mami no soy como el fecho Es que yo no me conformo hasta que ya no tengo un techo Con el flow que tengo que son de los tiempos de antes Mi pana no me doblo ni porque me tire blante Estos raperos que me vienen siempre comediantes Quieren que yo me muera pa' después hacerme un trasplante Ya Seguiré siendo la cara nega Mientras cita Una maldita pita Una maldita pita